Estamos con Joey Ricard, uno de los héroes de la victoria de esta noche de los Leones del Escogido. 3 por 2 sobre los Toros del Este, una gran actuación. Se fue de 3-2, remolcó una de las carreras de la victoria. Joey, una gran performance de la noche, un RBI, 2 por 3. ¿Qué podrías decir sobre este match? Es una buena ganancia de equipo, buena ganancia de todos. Pensé que los jugadores realmente solaron el tono y permitieron a la ofensa salir un poco. Sobre todo por el trabajo que hizo todo el equipo y se siente feliz de haber aportado a esta victoria que obtuvo el Escogido esta noche. 3 por 2 sobre los Toros. Tell me about you. You were here a couple of years ago. Great season you had on this occasion. And now you're going back with Escogido and you're having a great season again. Yeah, you know, I always kept in touch with Escogido. You know, this is like a second family to me. I've enjoyed this country. I enjoy playing out here. It's always been a lot of fun. So, you know, I'm happy to be here. Le preguntamos sobre haber estado de vuelta con los Leones para esta temporada. Sobre todo después de haber estado anteriormente y haberla tenido otra campaña exitosa. Nos dice que para él el Escogido es una, como la segunda familia, le encanta estar con el Escogido. Estuve en contacto durante todo este tiempo y por supuesto, para él es un placer estar acá nuevamente. Thank you very much and congratulations for this game and good luck for the rest of the season. Thanks a lot, appreciate it. Thank you. Beautiful. 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 CC por Antarctica Films Argentina